Que triste estar enamorado de una mujer tan indelente Que triste estar enamorado de una mujer tan indelente Y yo muriéndome por ella, ella burlándose de mí Y yo muriéndome por ella, ella burlándose de mí A esa mujer ya le gritó, no se por qué ella me lo expresó así A esa mujer ya le gritó, no se por qué ella me lo expresó así Dime mami por favor, por qué tú me tratas así Todo mi dinero es tuyo, no me abandones de él Dime mami por favor, por qué tú me tratas así Todo mi dinero es tuyo, no me tratas así mi amor Dime mami por favor, por qué tú me tratas así Dime mami por favor, por qué tú me tratas así Y yo me tratas así Y yo lo atraso, no me atraso ¿Qué dices de enamorarse? ¿Qué es la mujer tan insalente? ¿Qué dices de enamorarse? ¿Qué es la mujer tan insalente? Y yo muriéndome por ella Y ella burlándose de mí A esa mujer yo le doy todo No sé por qué ella me despreció así A esa mujer yo le doy todo No sé por qué ella me despreció así Mami, dime por favor ¿Por qué tú me tratas así? Todo mi dinero es tuyo No me quieres tú querer Y mis amigos me aconsejan ¿Qué dices de enamorarse? Y mis amigos me aconsejan ¿Qué dices de enamorarse? ¿Cómo yo voy a mirarla? ¿Cómo yo voy a mirarla? Todo mi dinero es tuyo Dime, dime por favor ¿Por qué tú me tratas así? Todo lo que tengo es tuyo No me trate así, mi amor